Con el auspicio de Digama, revista Rumbo Minero, revista Perú Construye, asociación peruana de proveedores de minas, Minera IRL. Bienvenidos a Rumbo Minero TV, bienvenido Juan José como siempre. Gracias. Bueno, esta semana del 5 fue el Día del Minero, un saludo muy especial para todos los mineros a nivel nacional, estos grandes hombres trabajadores que están a lo largo de todo el país, obreros, ingenieros mineros, personas de mucho trabajo. Todos los que son la columna vertebral de la minería. Y también extenderlo a los empresarios mineros que también son gente que ha ayudado mucho en el desarrollo del país. Así es. Una noticia importante es que Minera IRL ha anunciado la presencia de más de un millón de onzas de oro en la zona de Minapampa, ubicada dentro del proyecto Oyachea, en Puno. Minera IRL comenzará un segundo estudio de factibilidad. O sea que, grandes probabilidades de que duplique su producción de oro. Sí, Minera IRL está haciendo muy bien las cosas y en lugares donde a veces las cosas no son tan fáciles. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Gracias por el aliento hacia continuar con este programa que lo único que quiere es hacer entender, ayudar y culturizar y sobre todo compartir con muchos de nuestros hermanos peruanos lo que significa la minería para el Perú. Ahora pasamos a nuestra secuencia, la pregunta de la semana. ¿Cree usted que el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, impide el desarrollo de su región al oponerse a la minería? Para que ustedes amigos puedan responder a esta pregunta, ingresen a la web www.rumbominero.com Hoy estará con nosotros Miguel Santillana, investigador principal del Instituto Perú, quien nos hablará sobre la formalización de la minería ilegal en nuestro país. También nos acompañará José Luis Echegarría, director nacional de fiscalización y procesos electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Con él conversaremos sobre el nuevo mapa político del Perú. Y a continuación, nuestro informe especial sobre minería. Esta secuencia llega gracias a la revista Rumbo Minero. Sacrificio, entrega, espíritu de cooperación, son solo algunas cualidades que describen a un trabajador minero. Una de las labores más exigentes y sacrificadas del mundo, pero una de las que mayor aporte dan a la economía. Un trabajador minero muchas veces debe enfrentar adversidades, soportar largas temporadas de frío en los confines de la cordillera, sobreponerse al calor y al aislamiento de los desiertos costeros, o superar el encierro de trabajar en un socavón subterráneo, bajo cientos de metros de profundidad. Con ese motivo, es que a través de este programa deseamos rendir un homenaje a todas aquellas personas que a diario arriesgan su vida por mantener en funcionamiento ese gran motor de nuestra economía, que es hoy la minería. Por eso, felicitamos a todos los mineros y mineras de nuestro país y nos acogemos a las celebraciones por el Día del Minero el pasado 5 de diciembre. Se sabe que a la fecha existen en nuestro país cerca de 200.000 trabajadores laborando directamente en el sector minero, cantidad hasta hace poco inimaginable. Y ahora, con el alza de los precios de los minerales y el incremento de las inversiones mineras en nuestro país, su número casi se duplicó de 127.000 a 211.000 desde el año 2009. Con la nutrida cartera de proyectos mineros para los próximos años, esta demanda seguirá en aumento, al punto que en los próximos años se requerirán unos 70.000 nuevos profesionales y técnicos en ese sector. Todo esto es en el plano formal. Pero, ¿qué ocurre si damos una mirada a la gran masa de trabajadores que componen la minería ilegal e informal? En ese caso, las cifras explotan, pues según el ex ministro de Ambiente, Antonio Braque, En el Perú existen cerca de 300.000 mineros informales, los cuales no gozan de ningún tipo de beneficio y por el contrario, a diario enfrentan la contaminación, el abandono y la explotación. En este escenario de auge minero y demanda mundial, es que los trabajadores mineros celebran su día, los cuales deberán necesariamente formalizarse y capacitarse si quieren beneficiarse de esa avalancha de proyectos mineros proyectados para los próximos años y que demandarán mano de obra especializada. ¡Gracias!